Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, martes 10 de septiembre, con bastantes cuestiones de comentar y vamos a empezar con un ejemplo de lo que significa disfrutar lo votado o hay que aprender a votar porque sí, digamos que el voto tiene consecuencias y es un acto que hay que saber hacerlo bien porque en función de la papeleta que deposites en una urna puede que pase una cosa o la contraria y como digo, hoy vamos a ver un grandísimo ejemplo de lo que significa disfruten ustedes lo votado o por favor, para la próxima, aprendan a votar un poquito mejor, ¿no? Bueno, municipio Alcalá de Guadaira, es un municipio de la provincia de Sevilla que, bueno, desde el día de ayer les han metido prácticamente 200 ilegales, todos subsaharianos, todos varones en edad militar, ni mujeres, ni ancianos, ni niños, ni niñas, ni toda esta propaganda ridícula completamente que nos venden todos los globalistas y todos los del viejo bipartidismo rancio caduco y corrupto del PP y del PSOE. De hecho, entrevistaron el otro día en un medio andaluz a Loles López, creo que se llama, que es una consejera del gobierno del Partido Popular de Juanma Morero, diciendo No, no, si es que todos los que estamos acogiendo procedentes de Canarias son niños que vienen de las penurias y necesitan nuestra ayuda, nuestro cuidado, bueno, está esta propaganda populista ridícula y luego ves la realidad y todos los que están entrando, vamos, es que no bajan de 30 años, 1,90 y 85 kilos, o sea, ese es el prototipo del ilegal que estamos acogiendo aquí en España. Bueno, pues les meten en un hotel con pulserita, por supuesto, de todo incluido, porque ya sabéis que en España si asaltas las fronteras, pues tiene una recompensa, el hotelito, la ropa, el móvil, la paguita y la subvención y todo a cargo del contribuyente español. El único partido político que ha protestado por la llegada de estos 200 o prácticamente 200 ilegales a este municipio de Sevilla es Vox, pero resulta que la gente ayer montó una manifestación espontánea, sí, ayer la gente de este municipio de Sevilla, Alcalá de Guadaira, creo que se pronuncia así porque tienen por ahí un acento en la ahí, pero bueno, montó una manifestación espontánea, salió a la calle diciendo no queremos estos ilegales, no los creemos, ¿no? Y como bien decía Manuel Gavira, porque estuvo Vox presente, pues los vecinos que tienen miedo, que tienen preocupación, cosa que parece normal, porque claro, si de un día para otro, en tu pueblo te van a meter 200 tíos ilegales que han asaltado tu país, que han asaltado tus fronteras, que no tienen tu cultura, que no tienen tus usos sociales, que no sabes nada de ellos, ni su identidad, ni si es buena gente o no, porque no tenemos la obligación de pensar que todo el mundo es muy bueno, porque no todo el mundo es muy bueno, evidentemente, ¿no? Por lo tanto es lógico que la gente tenga miedo, es lógico que la gente tenga preocupación, pero claro, 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 resulta que yo en un ejercicio, pues de, oye, vamos a ver cómo fue el resultado de las, por ejemplo, elecciones municipales de 2023. No me he ido a las europeas, que seguro que es mucho más escandaloso, o a las últimas generales de julio. Nos vamos a las elecciones municipales de 2023 y resulta que de los 25 concejales que tiene el ayuntamiento, el Partido Socialista sacó 11. ¡Ah! Vaya, el Partido Socialista ganó las elecciones con 11 concejales de los 25 que tiene el ayuntamiento. Y luego, en segundo lugar, aparece el Partido Popular con 6 concejales. Es decir, 17 concejales de los 25 que tiene el ayuntamiento es el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Y entre los dos partidos, el 57,24% de los votos. Dos partidos pro inmigración ilegal, pro invasión de ilegales, pro asaltar nuestras fronteras, etcétera, etcétera. Y Vox, bueno, Vox sacó el año pasado 4 concejales y el 14% de los votos. Y solamente esta gente tiene derecho a protestar. Solamente. Los demás, los demás, perdón, vais a disfrutar lo votado. Los demás, estáis disfrutando lo importado. Y para la próxima, aprendéis a votar un poquito mejor. Porque en las europeas de junio, PSOE y PP se van, vamos, al 70% de los votos. Y en las generales del 23 de julio, tres cuartas partes de lo mismo. Así que, a disfrutar lo votado. Solamente hay un 14% de la gente que tiene derecho a protestar en ese municipio. Así que todas estas manifestaciones masivas que se montaron ayer, solamente 10, 20 personas de ahí, poco más, tiene derecho a protestar. Porque sí, el voto tiene consecuencias. Así que ahora, disfrutáis lo votado. Y por supuesto, vais a disfrutar lo importado. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en Tosa de Mar. Tosa de Mar, que es un municipio de la provincia de Gerona. Seguimos todavía prácticamente en temporada alta. Y bueno, metiendo a 200 ilegales en un hotel de 4 estrellas, por cierto, con piscina y jacuzzi. Anda, que no hay españoles que, como está la cosa muy mal, no han tenido oportunidad de irse una semana de vacaciones a un hotel de 4 estrellas con piscina y jacuzzi. Ahora bien, tú eres un ilegal africano. Asalta las fronteras. Nada, hombre. Tú al mejor hotel. Pulserita de todo incluido. Que total, todo lo paga el contribuyente español. No, bueno. Concejales de Vox en Tosa de Mar. Cero patatero. Pues nada, a disfrutar. A disfrutar lo votado. Y a disfrutar lo importado, por supuesto. ¿Hasta cuándo, como siempre digo? Bueno, pues a lo mejor hasta que estemos como en Suecia. Que he visto esta mañana un reportaje de cómo la oleada de violencia ya en Suecia está a niveles alarmantes. Por supuesto, no es culpa de los suecos rubios que llevan viviendo toda la vida en su país. Es por haber llenado ese país, pues, de bandas africanas y de bandas árabes. Y bueno, pues nada, simplemente están disfrutando el multiculturalismo. Chupi guay, super happy flower. Y España, por supuesto, va camino de esto. Es decir, si la gente todavía sigue comprando el populismo barato de, ay, pobrecitos, huyen del hambre, huyen de la guerra. Son niños y hay que ayudarles porque... Bueno, pues si la gente sigue con esas milongas cada vez que ve una remesa de ilegales en vez de pensar, por ejemplo, en Suecia y cómo está Suecia por haber llenado ese país de bandas de africanos y bandas de árabes, bueno, pues a lo mejor nos iría a todos un poquito mejor. Si no, mientras sigamos así, bueno, pues nada, en cinco años el ejército va a tener que estar en la calle luchando contra toda la violencia y toda la delincuencia importada del tercer mundo de África y del tercer mundo de los moros. Es que es muy sencillo de entender, de verdad, es que no es complicado. Es que yo sé que esto, o sea, hay a gente que le cuesta, sinceramente, pero no es complicado de entender, la verdad, no lo es. En fin, como digo, así está Suecia, el paradigma del multiculturalismo, super guay, super happy flower, chupipandi y todos. Bueno, pues ahí están disfrutando, ¿no? Como digo, es maravilloso, así que nada, a disfrutar lo votado, a disfrutar lo importado. La próxima vez votáis a Vox y a todos nos irá mucho mejor. Bueno, más cosas. Esta noche que tenemos el primer cara a cara y puede que único entre Donald Trump y Kamala Harris en Estados Unidos. Ese primer debate presidencial, como digo, también puede que sea el único. Elecciones presidenciales que serán el próximo 5 de noviembre y bueno, ayer tenemos, o se publicaron, vamos, en el día de ayer las últimas encuestas con carácter general. Donald Trump liderándolas con un 52, 53% de opciones de triunfo. Kamala Harris, 47, 48%. Dicho esto, estos datos están un poco manipulados, vamos a decirlo así, porque luego vas viendo estado a estado y Donald Trump tiene capacidad ahora mismo, según los últimos sondeos, que además ahí en los sondeos no es el CIS de Tezanos ni es GAT3 de Michavila. Son en casas demoscópicas, por supuesto, con mucha seriedad, con mucha fiabilidad y Donald Trump que podría ganar en todos los llamados swing states, esos estados clave que son los que realmente marcan la victoria. Si el triunfo es republicano o el triunfo es demócrata, pues Trump que podría ganar en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Carolina del Norte, Georgia y Nevada, los llamados, como digo, swing states, los estados clave, podría ganar en todos Trump. Como digo, esta noche que tenemos el primer cara a cara con Kamala Harris, mañana si eso comentamos lo más destacado, por supuesto, ya sabéis que a Trump le van a querer robar lo máximo posible porque su victoria implicaría el fin automático de la agenda 23, implicaría el fin automático de todo el tema Rusia-Ucrania y claro, los globalistas pues digamos que no es que pues les interese mucho porque también una victoria de Donald Trump y que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca cuatro años después, pues implicaría también el fin de toda la basura woke y de todas estas mierdas ideológicas que nos quieren imponer con calzador y por eso, bueno, yo creo que más de uno está un poco nervioso. Ya se lo intentaron cargar hace un par de semanas en ese antetado que sufrió en Pensilvania. No descarto que de aquí al 5 de noviembre pues intenten, pues lo dicho, pues joderle lo máximo posible porque la vuelta de Trump a la Casa Blanca pues implicarían muchas cosas y tendrían muchísimas consecuencias a nivel, no solamente de los propios Estados Unidos, a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y en este caso a lo que a nosotros nos importa que es toda la lucha contra el globalismo, toda la lucha contra la basura woke, toda la lucha contra la agenda 20 trinca y la defensa de la libertad, por supuesto, la victoria de los republicanos, la victoria de Donald Trump que sería fundamental esta noche, como digo, primer cara a cara, lo podéis ver en todos los canales de televisión de Estados Unidos. Bueno, creo que lo pone la ABC, pero bueno, me imagino que en la web, online o en YouTube se podrá seguir sin problemas en directo, a lo mejor también algún medio de comunicación español lo pone, no lo sé, pero bueno, mañana si eso comentamos lo más destacado porque en redes sociales seguro se podrán ver las intervenciones y declaraciones de Trump. Y luego, nada, un último comentario simplemente sobre, bueno, la estafa de Isabel Díaz Ayuso porque resulta que ayer he leído como la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso subvencionó a la empresa de las hijas de Zapatero. Sí, las hijas de Zapatero, la empresa que hace negocios en Venezuela, ¿no? Y yo me preguntaba ayer, ¿pero hay algo que no haya sido subvencionado por la liberal? Como la llama Jiménez de los Santos de Isabel Díaz Ayuso, subvencionando sindicatos, subvencionando medios de comunicación, subvencionando a los menas, los chiringuitos del género y ahora la empresa de las hijas de Zapatero, ¿no? O sea, estos que van por ahí dando lecciones de liberalismo y repartiendo carnets de liberal y Vox fue muy malo porque he hecho a los liberales, como digo, yo me pregunto, ¿hay algo no subvencionado por la liberal Isabel Díaz Ayuso? Sinceramente, porque no sé, o sea, joder, ¿cómo le gusta Isabel Díaz Ayuso? Vamos, lo de ir repartiendo por ahí dinero público e ir repartiendo subvenciones, o sea, es cojonudo, ¿no? Pero bueno, nada, en fin, simplemente nada, quería cerrar con este pequeño comentario porque puede que algunos de vosotros no os hayáis enterado porque se ha salido como siempre solamente en tres, cuatro medios de comunicación, pero bueno, que lo sepáis que el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, esto sobre todo para los de Soy de Vox, pero en Madrid votó Ayuso porque patata, porque lo único que hace es llenarnos de machetazos, de menas y de subvencionar a la empresa de las hijas de Zapatero o comisiones sobre las UGT, o sea, no hace otra cosa fraude Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero bueno, simplemente pues para que todos lo sepáis, Isabel Díaz Ayuso gastando dinero público, es decir, el dinero que sale de los impuestos de los madrileños en subvencionar a la empresa de las hijas de Zapatero, ala, a disfrutar lo votado, hasta luego